¿Tú crees que ya no van a parar? Voy pronto, está revisando algo No, pero se cambió de carril Está revisando algo todavía ¿Tú crees que ya no van a parar? Quiero ver cuando lo pare Mira como se desfugó todos los cabrones Mira el miedo Este venía recio también Este venía al pasito también Nadie se atreve a pasar Este venía más recio Hasta todo es culiado Este venía más miedo que todo Está culiado este güey ¿Este güey también? Hola ¿Por qué no lo para allá güey? Ya tiene como 5 minutos detrás de él Sí, pero anda revisando los documentos para ver ¿Qué trae el güey? Si va bien de atrás ¿Llevará mota, coca que lleva el güey? ¿Dónde es este hanol güey? ¿Está contento los documentos de gordo? ¿Quién sabe? Ah no, es un policía güey Ah puta madre güey Oh, come on güey ¿Por eso? Sí Hola ¿Por qué venía en putizel güey? Sí ¿Por qué venía en putizel güey?